¡Piñata! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me dan un palo, a romper la piñata. Mamita, mamita, déjame los ojos, que yo quiero ser, que rompa la piñata. Dale, dale, dale la piñata, rompela, rompe la piñata. ¿Quién rompa la piñata? ¡Yo! ¿Quién rompa la piñata? ¡Yo! ¿Quién la rompa, Felipe? ¡Yo! ¿Quién la rompa, Isaito? ¡No! ¿Quién la rompa, Luisito? ¡No! ¿Quién la rompa, Julito? ¡No! ¿Quién la rompa, Aimito? ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me dan un palo, a romper la piñata. Mamita, mamita, déjame los ojos, que yo quiero ser, que rompa la piñata. ¡Ya! Dale, dale a la piñata, rompe la, rompe la piñata. ¡Ya! Ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video